Compañeros que están llegando todavía, marchando, gritando, de eso se habla, de eso habla esta canción, es una cueca del dúo negro y blanco, inédita todavía para la patria grande, para seguir construyendo la patria grande que soñó Che Guevara, y que no puede acabar en nuestras fronteras, hay que unirnos con todos los países de Latinoamérica. Va llegando la libertad, se va la primerita. ¡Puede! ¡Ade! Por aquí, por allá, va llegando la libertad, fue sembrada de luz, por aquellos que ya no están, y creciendo del sur, por el mundo se esparcirá. Por aquí, por allá, va marchando la libertad, por un sueño que amor nos desvela en su inmensidad, y en un canto común se hace ver como los demás, y el que cree que no es verdad, va dormido en su soledad. Pues los pueblos hoy despiertan en un grito universal, por aquí, por allá, va llegando la libertad. Por aquí, por aquí, por allá, va llegando la libertad. Con todos los pueblos del mundo abrazados por la patria grande Por aquí, por allá, va llegando la libertad Fue sembrada de luz por aquellos que ya no están Y creciendo en el sur, por el mundo se esparcirá Por aquí, por allá, va marchando la libertad Por un sueño que aún nos desfile en su intensidad Y en un canto común se hace verso con los demás El que cree que no es verdad va a dormir en su soledad Pues los pueblos hoy despiertan en un grito universal Por aquí, por allá, va llegando la libertad Por aquí, por allá, va llegando la libertad